¿Qué pasa con el puente Saume? La crecida del río ha disminuido. El caudal está prácticamente al mínimo. ¿Significa eso que está lloviendo muy poco en la zona? Está lloviendo muy poco. O sea, ahorita prácticamente creo que estamos recaudando agua solamente para el consumo. Y también se está haciendo el mantenimiento preventivo a la zona del Pozo 4, que es donde el mapa recauda agua para la ciudad. ¿Tienen contacto realmente muy perenne con los alcaldes del distrito de la zona altoandina? Con la zona altoandina todavía no, pero con la zona baja sí hemos tenido reunión con el alcalde de Aucayama. Hemos estado en una reunión el día viernes sobre el tema de prevención. Y sí, se ha estado reportando la visita que se está realizando, pero por el momento no hay nada de temer. Las aguas están dentro del cauce normal. Ahora, en su paso, de repente, el recorrido que está en el cauce del río Chancay, ¿se han topado quizás con maquinarias también del gobierno regional, que también se dice que está trabajando allí en la zona? Bueno, justamente ese tema se tocó el día viernes, pero yo le comenté al alcalde que en el periplo que hice hasta la quebrada de San Miguel, no pudimos verificar ninguna maquinaria. Por lo menos hasta el día jueves, que subimos hasta la quebrada, no hemos verificado todavía ninguna maquinaria. Ah, y son los vulnerables, ¿no? Bueno, justamente en la parte baja del río Chancay, si fuera así, la crecida del río podrían afectar quizás. Claro, sí podrían afectar, pero estamos en una constante comunicación con todas las representaciones. Justo hoy día me acaba de llamar el representante de la región de Lima en el tema de seguridad y le estaba comentando lo mismo, que el día de ayer había estado monitoreando y el caudal del río había bajado considerablemente con respecto al día jueves, que hemos estado también en esa zona. Pero le hemos pasado la información, fotografías también que tenemos y cualquier novedad vamos a estar en comunicación constante.